¡Gracias por ver! Todos hablan de sus claustros de educación. Por esta razón, yo también debo hablar de los claustros donde me educó la naturaleza. Ese colegio de mi educación es el siguiente. El primer libro fue el ver cruzar los cuatro vientos de la tierra. El segundo libro fue el contemplar la mansión del cielo. El tercero fue el ver nacer la estrella solar en el oriente y verla morir en el ocaso, y que así moría el hombre nacido de mujer. El cuarto fue contemplar la sonrisa de todos los jardines, sembrados y cultivados por esa señorita naturaleza, que viste un traje azul y que se corona ella misma de flores y se perfuma en su tocador interminable. El quinto libro fue el coro interminable de cantos. El sexto libro, ese bello libro de la zoología montés. El séptimo libro fue el oír atentamente esa charla que forman los arroyos de agua en el bosque. El octavo libro fue el idilio. El noveno fue el verdadero libro de los amores. El décimo libro fue el libro del reglamento armónico que tiene la naturaleza en el palacio de sus tres reinos. El undécimo libro fue el de la agricultura y de quienes son dueños de cementeras y laburanzas. El duodécimo libro fue el libro de la ganadería montés. Yo soy el indígena que fue educado en las selvas por medio de la voz del silencio, allá en la casa del tesoro de los humildes, donde me eduqué para la defensa del indiecito ante las calumnas de mis enemigos blancos. Acerca de nuestro compañero José Manuel Quintin Lami, nuestro querido compañero, el escriba de nuestro municipio, fue para nosotros una persona, hoy es todavía una persona importante, porque todavía reina en nosotros esa esperanza de que vamos a luchar por lo que él tanto luchó, que fue por nuestras comunidades indígenas, a pesar de que no era de Ajeo Ortega, él era del Cauca, pero él vino aquí en un... hace mucho tiempo estaba por acá y estuvo aquí al lado de Mirador, vivió y después de que se encarnó un poco de revolución, un poco de persecución, diría yo, hacia él, entonces él se vino acá, para acá, para Ortega, viviendo aquí al lado de nosotros. Yo creo que es importante que nosotros destaquemos profundamente el valor de Manuel Quintin, porque él nunca le falló a la gente, él siempre fue constante, dedicado, fue perseverante en la lucha, nunca la dejó, nunca se vendió, salía de la cárcel y él seguía en la lucha otra vez, él no daba el brazo a torcer, por eso es que el valor de él está ahí, él dice que él no fue profeta, pero sí fue apóstol de su paz, porque fue incansable, nunca se dio por vencido, y entonces siempre su lucha, hasta su muerte, fue con la frente en alto. Todos, todos hermanos, hijos de los indígenas, de los ancestros, y todos teníamos ese amor, esa paz con él, y nos perseguía mucho por eso, porque nosotros teníamos que llevar la idea que traía Quintin Dame, desde cuando se vino de Cali, en el año 22, según estaba ahí la leyenda, y entonces él fue nacido de allí, y de Olores Chantre, y este otro Labriano Lame, es en la misma hacienda San Isidro, yo conocí la nube del engaño de mis compañeros, hombres no indígenas, allá en el bosque y en las selvas que me vieron nacer el 31 de octubre de 1887, y esa nube de engaños, con que se quiso destruir la cementera de Quintin Lame, era como una pirámide de hielo, que ha venido consumiendo la labranza del cultivador. En esta lucha, solo me acompañaba la sombra de mi fe, de mi esperanza, y de mi caridad hacia mi raza proscrita, y perseguida desde el día 12 de octubre de 1492. Él se dio cuenta de que, que los indígenas pues tenían muchos, por medio de la ley, tenían muchos reconocimientos, y que la tierra en que estaban poseídas por muchos terratenientes, que tú eras de los indígenas, que simplemente se las habían quitado, y que debían de recuperarse, entonces cuando ya terminó de pagar el servicio, vino y se organizó, y un poco de gente, mejor dicho, echó a contarles la historia, lo que era la lucha indígena, y entonces muchos lo siguieron, y empezó a trabajar en el Cauca, sobre eso, sobre la cuestión indígena, y de ahí viene, después de que ya organizó, ya se pasó acá aquí para Alto Lima, y acá, pues también vino a moverla, a la cuestión de la, de la, de la revolución indígena, porque, pues habíamos, o habían muchos indígenas, pero, tampoco sabían, no tenían mucho conocimiento de los derechos, que se habían perdido, y que se podían recuperar, y entonces empezaron a, a tomarse las tierras, tomaron primero, una finca de, de, en Belú, de Faustino Perdomo, después se pasaron a Tinajas, que allá hay un cabildo grande, Tinajas, que fue el segundo cabildo, que fue la segunda invasión que se hizo, y, y ahí existe todo ese cabildo, el de Belú, que era de, de Faustino Perdomo, pues, la falta de, de conocimiento, y de todavía de práctica, entonces, la gente, pues ya vendió, vendió, vendió el territorio, o mejor dicho, vendió lo que habían, recuperado, y se pasaron todos, para allá, para Tinajas, para el cabildo, del otro lado de los ríos. En la época que él vino, Quintín, la gente de todas, ninguno sabe leer, ni escribir, entonces, el montó en Llano Grande, una escuela, para darle, enseñar a los adultos, a leer y escribir, ese fue el primer punto, que Quintín, dio como empuje, segundo, Quintín, le solicitó al espectador, publicidad, de la ley 89, de 1890, en toda Colombia, que los blancos, decían que sea la ley, de los burros, que no sea para nada, bueno, luego, empezó a hacer defensas, a los indígenas, como apoderado, en esa época, que nadie le servía a los indígenas, caso de Guatavita, tuvo encarcelado, Belisario Tic, encarcelado Ramón, el caso de los espinalitos, también, Gabriel Yaima, de estos Totenas, esa gente fue encarcelada, por decir, que eran indígenas, no más, entonces, él sí conocía la ley, entonces, el libro, sacaba a los públicos, los clave en libertad, Belisario Tic, en 1953, le aplicaron una ley, que se llamó, ley de la vagancia, los grandes politiqueros, lo enviaban para Gorgona, Belisario, tres meses, en la cárcel, iba bien, y a los tres meses, le iban a sacar para Gorgona, no se dejaría Gorgona, pero le iban a sacar para Gorgona, cuando apareció Quintín, le hicieron, llamaron a Quintín, y le mandó un mensaje, al penal, con un artículo, cientos de la ley, en el cual, los indígenas, no son vagabundos, son defensores, de su causa indigna, y los indígenas, no conocían, entonces, fue una de las partes, que Quintín, impulsó primero, por ese lado, las luchas, a capa y espada, teníamos que luchar, por nuestra propia causa, es el caso, de Guatavita Tuba, en 1950, la ley de Amistía, de Rojas Pinilla, empezó a recuperar, estos territorios, esto no lo llamamos nosotros, esto era de unos, vio junto a un señor, un señor, Marco Antonio Bonilla, unos ruenes, un tarico ruenes, después, todos, tenía como cinco o seis dueños, después, llegó a manos de Buenaventura, Lozano, de Buenaventura, Lozano, pasó a manos de Abdonangarita, además, de Abdonangarita, nos tocó entrar nosotros, y expusimos a tres compañeros, que nos asesinaron, de recuperación, pero nos tocó hacerlo, eso, en eso, hemos tenido mucha luz buena, porque nuestra propia ley, Quintín nos la dejó, o no nos la dejó él, nos la aclaró él, que la ley existía, la ley fue hecha por Simón Bolívar, en defensa de nosotros, una ley especial, sino que, la tenían escondida, entonces Quintín vino, y la dio a la luz pública, que el espectador la aclarara, entonces el espectador la publicó, en todo Colombia, y empezamos a defender nuestra causa, nosotros. Yo siempre miré, como una cosa santa y heroica, el no acatar la injusticia, y la inequidad, aun cuando llevase la firma, del más temible juez colombiano, la historia marcará mi nombre, delante de los voluminosos cargos, que aparecen en los juzgados, las alcaldías, y las gobernaciones, de los departamentos del Cauca, del Huila, de Caldas, y del Tolima. Estos señores, no nos paran bolas aquí, nos tienen odio, y nos perseguían, más que todo a Quintín, ya ellos, porque decían que eran, el comandante del ejército, de la guerrilla, nosotros hacíamos, era con los muchachos, a defender las cinemáticas, las tierritas, de los indígenas, y la programación era que los indígenas fueran todos unidos. tenía mucha persecución, y muchas, muchas cosas, porque él decía que, él había venido, a proteger las comunidades, a seguir esa lucha, que siempre debía tener, y quería que nosotros no fuéramos, fuéramos, pues, excepto de, pagar el impuesto predial. Uno de los procesos que él hizo, fue que los resguardos indígenas, no pagaran impuestos al gobierno, y entre los resguardos se maneja, o sea, tienen territorio propio, y fuera de eso, tienen unas transferencias propias, y todo eso se logró, gracias a una lucha, que desempeñó este líder indígena. Claro que se dice que también, pues, gran parte de su vida, él la pasó en la cárcel, y la gente que lo conoció, aquí en el municipio, dicen que él vendía, en la plaza de mercado, él tenía un puesto, y que él se agarraba con la gente, con los cobradores de impuestos, y que él no pagaba impuestos, porque este territorio era de él. Yo, he sido encarcelado en el Tolima, 108 veces, por los hombres no indígenas, y en ninguna de esas 108 presiones, necesité de abogado o defensor, ante los cuatro mil y tantos mentirosos, cohechadores, y perjuros de raza blanca y mestiza, unidos con los investigadores, con los jueces y alcaldes, con sus consejos y secretarios, que él estuvo preso. En Ortega, casualmente, le quemaron casa, y toda esa vaina, por ahí en 1950, le quemaron la casa de Llano Grande, porque resulta que se unieron, los dos chiros politiqueros, el azul y el rojo, y dijeron que el indio Lami, era comunista, y que estaba montando, otro puento de dos colombias, que iba a ser otro colombia, y tal, le montaron una operación, y lo persiguieron, y lo quemaron, le quemaron todo. Quintín fue preso, varias veces por eso, porque decían que era un indio, que era divisor, que no sé qué bueno. Él se vino del Cauca, de huida de un gobernador, de Apello Castrillón, se vino en 1915, llegó a Tolima, y encontró el cabildo de Chiquinima, el cabildo de Mala, de un señor Eutico, Eutico, no venía a Sogamosa. Se vino para Guatavita, y encontró un cabildo, en manos de Belisario Eutico, y encontró otro en Santa Marta, Palmar en Vara, de Eutico Eutico, de Timotea, en los gobernadores. Y ahí se refugió Quintín, porque resulta que ese gobernador, le dictó una orden de captura, por divisionista, Fueron 108 metidas a la cárcel, 108 metidas a la cárcel, y 8000 expedientes. Eso fue muy, muy grande. Entonces, a todo momento, los mandaban a apresar, de llevarles y meterlos. Cuando Eduardo Vera, lo amarró a la cola, y un macho, lo amarró y lo llevaron en el rato. Y allá, este, ¿cómo es que llama? Daría Méndez, después de que estaba ya, encerrado en la cárcel, amarrago allá, él lo cogió a puño. Fue un personaje muy estratégico. Él siempre lo atacaron con el propósito de callarlo, pero el indio lo metían a la cárcel, y él se hacía la defensa, porque él había recibido instrucción de amigos de él, en derecho, conocía cómo hacerse la defensa, era muy estratega, muy inteligente, pero sobre todo fue una persona que nunca le falló a la causa indígena. Él siempre estuvo pendiente de defender los derechos de su plaza, como lo dice la canción. La jurisprudencia que yo aprendí fue enseñada allá, en los campos de lucha, donde me acompañaba esa imagen que iba alzando el vuelo de imagen en imagen, y que yo miraba hoy más bella que ayer y que pensaba sería más bella mañana que lo que es hoy. Las leyes indígenas las hizo Simón Bolívar, para defensa de los indígenas, se llamó ley especial, o se llama ley especial, hizo la ley 89 de 1890. El libertador Simón Bolívar les dio a los indígenas esa ley especial, como donación, por haber acompañado en la guerra de los comuneros, les hizo como una donación de la ley especial, ¿ve? Entonces, por ahí quedaron ellos, sí, con esa ley. Se cuadró con ley de la República 1 y la ley especial para indígenas. Se dice que antiguamente los españoles tuvieron una gran persecución por los indígenas y ellos llegaron allí hasta aquel cerro, subiendo a él, y resulta que cuando iban los españoles a subir, ellos les tiraban piedras y flechas, que eran los que utilizaban en ese tiempo. Entonces, los españoles se dicen que rodearon ese cerro y convencidos de que los indígenas en un largo tiempo se iban a morir de ese, entonces decidieron dejarlos allá y resulta que en ese cerro hay una gran laguna de la cual, pues, cómo se iban a morir de ese los indígenas si tenían el sostenimiento del agua que es fuente de vida. Los cerros de Bichuco son los templos sagrados donde se refugió el indio muy vale en 1500 cuando la persecución colonial madura. La cordillera de Calarma, la cuna donde Calarca se batía desde Ibagué hasta Gaitania, por lo tanto, Calarma la cordillera porque Calarca habito de vida detrás de toda la persecución colonial. Entonces, son como los templos sagrados de los movimientos pijados. Hay varias historias. También se dice que, por lo menos, en una de las partes de las patas del cerro en aquel lado, ahí queda la tumba de Manuel Quintín Lame. Aquí duerme del cacique indio Manuel Quintín Lame Chantré que no se dejó humillar de ninguna de las autoridades departamentales, ordinarias, municipales, ni de los ricos, acaparadores, archimillonarios, oligarcas, aristócratas que le ofrecieron pagarles sumas de dinero para que abandonara el pleito del resguardo nacional de la tribu de indígenas de Ortega. Y él contestó Soy un defensor a pleno sol ante Dios y los hombres que defiendo las tribus y huestes indígenas de mi raza de la tierra guananí, muerta, desposeída, débil, ignorante, analfabeta, abandonada, triste, lastimosamente por la civilización. un día, escuché a ese menú, Manuel Quintín, entonces, como yo era un curioso, me gustaba mirar el personaje, entonces, busqué a dónde estaban, digamos, las personas que estaban encargadas de hacer ese entierro, y dijeron que, pues, a él no lo iban a dejar enterrar en el cementerio, por aquello de que era como Mateo, o tenía como un personaje que no le agradaba lo de Dios, pero esa era, eran palabras de algunas personas que pronto nunca supieron cómo pensaba el indio, y tal vez por eso no lo valoraron. Toda persona que apunta a un objetivo estima el objetivo. Quintín murió en Ortega, pero él había dicho a la gente que él tenía que no lo fueran a enterrar en Ortega, porque ahí enterraban todos los burgueses y toda esa gente que lo enterraran en su tierra, en su territorio que él luchó. ¿Qué dijo Quintín? Dijo, yo hice, luché por San José Llano Grande, por una escuela, por una casa, por una casona, por una chagra, y ahí se fue enterrado y así fue que él quedó allá. Nunca se dio por vencido y entonces siempre su lucha hasta su muerte fue con la frente en alto, con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas del Tolima, del Cauca y de Colombia, porque es un ejemplo ahorita a nivel nacional y a nivel internacional de su liderazgo fuerte e indescansable, era una persona que estaba en la lucha siempre con el propósito de beneficiar a los indígenas y últimamente y últimamente los fijados porque aquí fue donde él hizo su última lucha, donde hizo presencia últimamente y dejó esa buena huella de ser un hombre incansable, un hombre luchador, un hombre comprometido con la causa indígena y ahí tenemos hoy día las secuelas que son buenas porque ahí están los gobernadores de los resguardos y de los cabildos indígenas que dan testimonio de eso por ese legado que él les dejó. Estas tierras son exclusiva propiedad que dio el juez omnipotente a nuestros primeros padres, los de los indios, de la cual eran dueños y señores hasta el 12 de octubre del año de 1492. ¿Quién hubiera dicho entonces, sin tenerlo a locura, que más tarde unos huéspedes ambiciosos habían de constituirse dueños de nuestra adorada tierra? A estos se les apoya el mal y a nosotros se nos niega la justicia, como ha pasado, en que ninguna de las sociedades llamadas por la ley para elaborar justicia vuelva una mirada de amparo para consolar nuestros sufrimientos, por graves y gravísimos que sean los crímenes que contra nosotros cometen los usurpadores, que en compañía de aquellos disfrutan del resultado de sus crímenes. Y la sagrada doctrina de la ley para esto no es más que una letra muerta y sin valor alguno. de la ley de la ley de la ley El niño del Quintín armó su lucha en el Cauca donde perdió los derechos y cultura de su raza El niño del Quintín armó su lucha en el Cauca donde perdió los derechos y cultura de su raza intentó amar esta gracia con el valor de la fiera por recuperar las tierras y él lo pagó de terra intentó amar esta gracia con el valor de la fiera por recuperar las tierras y él lo pagó de terra Soy profeta de Chiquín y yo pero sí, sí, soy, soy el ajusto de mi raza Soy profeta de Chiquín y yo pero sí, sí, soy, soy el auto donde mi raza se llevó a tierra adentro con seis mil indios aliados armados y comandados por el general de Alimbo Esto es otro mayo Ariño, Vila y el Valle predicando los recados de su causa indigenista Estuve en tu mayo, Ariño, Huila y el Valle, predicando los recados de su causa indigenista Soy profeta, decía Quintillo, pero sí, sí, soy, soy el apóstol de mi raza Soy profeta, decía Quintillo, pero sí, sí, soy, soy el apóstol de mi raza Se vino al sur del Tolima, mundo San José de India Y allí está su cabildo, cerca de los abechuco Reconquisto, el gran Eduardo, de Ortega y Chaparra La ley 89, y el poder que le dio el pueblo, ni diga ni en general Reconquisto, el gran Eduardo, de Ortega y Chaparra Mi compañía de Gonzalo, épico y de patrocinio Soy profeta, decía Quintillo, pero sí, sí, soy, soy, soy el apóstol de mi raza Soy profeta, decía Quintillo, pero sí, sí, soy, soy, soy el apóstol de mi raza Quintín se marchó glorioso, no se humilló a la injusticia No siempre usó su malicia, no se le entregó algo a gas Soy profeta, decía Quintillo, pero sí, sí, soy, soy, soy el apóstol de mi raza Soy profeta, decía Quintillo, pero sí, sí, soy, soy, soy el apóstol de mi raza